Estamos directamente desde lo que es el Molino Fénix en este cumpleaños de la ciudad de Villa Mercedes. Venga, 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 venga. Bueno, están repartiendo porciones de torta a toda la gente que se llega hasta aquí, hasta el Molino Fénix. Pero vengan un poquito más acá. Mire, la gente del staff de Dale Que Va, ahí ya se encuentra, están armando todo para lo que va a ser dentro de minutos este evento tan importante que Dale Que Va, que va a ser totalmente gratuito. Se decía que se estaban vendiendo entradas para Dale Que Va y no es así. Este evento es totalmente gratuito como todos los eventos que hace la Casa de la Música. No se cobre entradas, es totalmente gratuito. Y vamos a ver si hablamos con Emiliano o con César, si lo podemos encontrar por aquí. Vamos a ir buscando la información directamente desde exteriores. Estamos prácticamente... A ver, venga, 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 venga. Cuidado acá, cuidado acá abajo. Vamos mostrándole lo que está sucediendo aquí en el escenario mayor de la Casa de la Música, en la emplanada de la Casa de la Música. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Fíjense lo que está sucediendo acá en este momento. Un conjunto excepcional está en el escenario mayor y la gente totalmente llena de este hermoso lugar, transmitiendo en vivo directamente desde este lugar. Nosotros trabajamos para ustedes, para que puedan ver todo lo que sucede aquí en este lugar. Vamos a ver si hablamos con Emiliano. No, 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 no vemos Emiliano. Bueno, vamos a ir buscándolo. Vamos a hablar con nuestra compañera. Sonia, querida, ¿cómo estás? Sonia. Bueno, contame, ¿cómo estás viviendo esta fiesta? Bueno, la verdad es que muy felices, contentos por un lado por la cantidad de artistas que se presentan, por el otro, de poder festejar después de los momentos duros que todos hemos atravesado y porque la gente se merece estar un ratito contenta y antes de finalizar el año era lindo terminarlo así. Está divina, Sonia. Muchas gracias, gracias por venir, porque entre todos los medios siempre aportamos un poquito para que estas cosas se conozcan. Contame, ¿quiénes son las chicas que están cantando? Bueno, está Natalie Belén, previo a lo que es ya el grupo principal, que es el Broche de Oro, que es Dale que Va, que han venido especialmente a festejar en la ciudad de Villa Mercedes, así que muy felices, con mucho ritmo y ya se viene lo mejor, así que a no perdérselo, ¿eh? Gracias, Sonia, querida. Una alegría verte. Un beso grande, amiga. Bueno, seguimos disfrutando de este hermoso espectáculo aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Vamos bajando las escalinatas. Y vamos mostrándoles todo lo que está sucediendo y hablando con la gente de todo lo que está sucediendo aquí. Vamos a hablar con la gente. Está totalmente colmado este lugar. Gracias, oficial, gracias, muy amable. Bueno, la policía de la provincia trabajando arduamente en todo este lugar. Bueno, a ver, ¿cómo le va, chicas? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo se han presentado para bail a Dale que Va? ¿Cómo están? ¿No quieren hablar? Bueno, ¿les gusta el grupo Dale que Va? ¿Han venido exclusivamente a ver? Sí. ¿De dónde? ¿Qué barrio son? Las Rosas. ¿De Mendoza? Las Rosas. De Las Rosas, bueno. ¿Han venido muchas chicas a ver? Dale que Va. No sé. ¿Ustedes cuántos vinieron? Nosotros nomás. ¿Ustedes tres? Sí. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, seguimos transmitiendo y bueno, vamos mostrándole la gente cómo se está llegando acá a este lugar y vemos lleno, lleno de gente. Vamos a intentar hablar. Bueno, acá vemos una persona que va a hablar mucho. Ah, él va a hablar. Bueno, ¿tu nombre? Yo, yo. ¿Tu nombre? Elía. Bueno, elía. Bueno, contame, ¿cómo va en la noche? Para lo que va a ser, dale que va. No, está tranqui, está tranqui. Lindo espectáculo. Sí, por lo menos. ¿Te gustó? Sí, está bien, está tranqui. Bueno, gracias. Habló de todo. Bueno, vamos buscando un poco. La gente está un poco reprimida, no quiere hablar mucho, pero nosotros le ponemos el micrófono para que nos cuenten y nos hablen cómo están viviendo esta fiesta aquí en lo que va a ser dentro de minutos. Nada más. Acá, bueno, vemos una chica que acá está bailando. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, contame cómo estás viviendo esta fiesta acá en el Molino. Hermoso. La verdad que muy lindo, muy lindo. No solamente muy lindo, sino que una noche totalmente agradable. Sí, espectacular, ideal para ver el recital. Bueno, compañera, ¿me presenta a sus amigas? Rosana. Rosana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Descultando esta noche? Sí, sí, maravillosa. ¿El cumpleaños de Villa Mercedes? Sí, feliz cumpleaños. ¿A todos los cumpleaños? Ella es Lorena. Lorena, ¿cómo te va? ¿Cómo está viviendo esta fiesta? Bien, muy lindo. La verdad que hace falta un espectáculo así. ¿No nos asustó la tormenta? No, para nada. Para nada. ¿A quién nos vinieron a ver? Llegamos a las 10 de la noche. ¿Y van a ver a Dale que va? Sí, hasta que termine. Hasta que termine. Bueno, gracias, chica, muy amable. Gracias a usted. Saludo, Claudio. Gracias, igualmente. A Juli. Todo el movimiento Evita. Listo, gracias. Bueno, a ver, a ver, nos llaman, acá nos llaman, nos llaman. Bueno, miren a la señora bailando acá. De La Pampa. ¿De La Pampa? Sí, General Pico. Bueno, mira, General Pico, La Pampa está bailando. Bueno, ¿cómo le va, señora? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Ha venido a ver este espectáculo tan lindo, el cumpleaños de Villa Mercedes? Sí, la verdad que sí, muy lindo. La primera vez que vengo. ¿De qué parte es? De General Pico. De General Pico, La Pampa. Bueno, ¿qué me dice de este hermoso lugar y esta noche, que está preciosa? Está muy hermoso y lo felicito por todo el espectáculo que están haciendo. ¿La Pampa tienen cosas así? Sí, sí, lo tenemos. Bueno, muchas gracias y bienvenida por estar acá. Gracias, muchísimas gracias. Justo en el cumpleaños de Villa Mercedes. Sí, la verdad que sí, que lo cumplan mucho más. Muy amable. Bueno, seguimos mostrándoles por este lado. Vamos a también a comentarles que se está entregando agua mineral gratis. No tienen que comprar el agua mineral, como también pedazos, porción de torta, porción de torta a todo lo que están aquí. Vamos con nuestra camaraman. Vamos. Acá, bueno, acá están los chicos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están, DF Melatina? Muy bien. Bueno, cuéntenos, nos ha sorprendido que están en un lugar donde se entrega el agua mineral gratuita. Así es, sí, sí, estamos entregando, es un puesto de atracción. Así que, bueno, para que vengan y se hidraten y no pasen sed, tenemos todo gratis. Bueno, también están entregando porciones de torta. Sí, ahí viene justamente, estamos entregando la torta. Acá justo está llegando la torta, fíjense, y los chicos enloquecidos buscando su porción. Bueno, estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina para toda la ciudad y la provincia de San Luis. Miren, miren cómo entregan acá torta. Y nosotros nos vamos. Nos vamos a otro lugar. Bueno, estamos recorriendo, estamos hablando con la gente, estamos disfrutando con la gente. Ahí, cómo nos vemos, nos vemos mucho mejor, sí, un poquito mejor. Bueno. ¿Cómo le va, señora? Muy buena noche. No se me escape, venga, venga. ¿De dónde es? De acá. De acá de Villa Mercedes. ¿De qué barrio? Del Huerme. Del Huerme. ¿Le gusta cómo se está preparando toda esta noche para lo que va a ser el cierre? Dale, que va. Sí. ¿Se esperaba esto para el cumpleaños de Villa Mercedes? La primera vez que lo vea. ¿La primera vez? Sí. ¿Se esperaba esto para el cumpleaños de Villa Mercedes? Sí. Sí. ¿Ha comido torta? Ah, sí. Sí. ¿Qué tal la torta? Rica, rica. Rica. Bueno, un saludo para toda la gente del Huerme. Sí, muchos saludos para todos y bueno, y esta noche la pasé muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros disfrutando. Cuidado acá, estos peques. Bueno, y nos vamos acercando a distintos lugares. Fíjense la cantidad de gente que hay. Prácticamente es imposible caminar. Y acá tenemos otros puestos, fíjense. Acá tenemos otros puestos. Le vamos a preguntar acá. Hola, amigo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué es lo que vende usted? Slime. Slime. ¿Qué es lo que es eso? Una masa que juegan los niños. Una masa que juegan los niños. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Este producto viene en un tarrito? También en este producto. ¿Cuánto sale esto? 200 pesos. 200 pesos. ¿Y pueden hacer forma, muñeco, lo que quieran? Juegan los niños. Fíjense en la mesa, se entretienen todos. Bueno, ¿lindo para llevarlo? Sí, está listo. Es para el estrés del niño. Es para el estrés del niño. Bueno, muchas gracias. Y para la suegra también. También. Bueno, gracias. Muy amable. Bueno, seguimos mostrándole la cantidad de gente y los distintos puestos que se encuentran acá en este lugar. Fíjense en... Cuidado la señora ahí. Bueno, mucha gente cómodamente sentado en las mesas que se han puesto para la gente que venga a comer. Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a hablar acá con alguien que nos comente de este puesto. A ver qué es lo que vende. ¿Cómo le va, chicos? Y vende de todo. De todo vende el puesto. Bueno, hola, ¿cómo te va? De FM Latina. Bueno, contame, ¿qué es lo que están vendiendo, chicos? Chicos, ¿quién habla? A ver. Bueno, venga, 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 venga. Bueno, no se peleen, chicos, por favor, ¿eh? Por favor, no se peleen. Bueno, contame, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Martín, Martín. Martín, contame, ¿qué es lo que estás vendiendo? Estamos vendiendo chori, panchos y después de ahí cervezas, vino, fernet y gaseosa. ¿Qué es lo que más está consumiendo la gente en este momento que hace mucho calor? Cerveza. Cerveza. ¿Y fernet? Más o menos y después chori. ¿Cuánto sale el chori? 250 el chori. ¿Y el pancho? 120 con el vaso de gaseosa. Rebarato. Estamos regalando. Regalando, bueno. Y tenés también, me dijiste vino, ¿cuánto sale el vino? 250 con el priti o con soda. Pritiado viene. El vaso, el vaso, el vaso. ¿Cómo le está yendo la noche que está linda? Bueno, ahora se me jodaron más, ahí está. Bueno, Martín, que tengas... No, no va a llover, tranquilo. Martín, muchas gracias. De nada, un gusto. ¿Cómo se llama el puesto? Venga, 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 venga. Acá está el que hace el chori. Vos verás. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el chori? ¿Cómo está? ¿De precio o del rico? No, de rico. Espectacular. ¿De primera? De primera. Después probamos, después volvamos a uno. Bueno, listo. Bueno, nos vamos a otro lugar también. Fíjense. Un saludito para Mauricio Domínguez. Mauricio Domínguez. ¿Dónde está Mauricio Domínguez? Ahí está atrás. Ahí está atrás. A ver, llamalo. A ver, a ver. Llamalo que venga, Mauricio Domínguez. Ahí está, ¿verdad? Mauricio, venga, Mauricio, venga. El cumpleaños. Ah, el cumpleaños tuyos. Bueno, la gente contenta acá. Y nosotros seguimos transitando, mostrándoles, bueno, cómo le va, chicas, cómo andan de FMLatina. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, disfrutando esta noche. Sí, disfrutando un poco. Bueno, ¿qué es lo que han venido a ver? Dale, que va. Sí, a quien sea que esté tocando lo vinimos a ver. Ah, también. No importa. No importa. ¿Están todas contentas? Sí, por supuesto. ¿Lo están pasando lindo? Sí, por lo menos la tormenta no nos ahuyenta. ¿De qué barrio son? De acá, de la estación. De acá, de la estación. Ah, bueno. ¿Son todos de la estación? Sí. Sí. Bueno, gracias, chicas. Bueno, seguimos transitando con FMLatina todo lo que está sucediendo acá en el Molino Fénix. Mucha cerveza acá se está vendiendo. Vamos a ir a otro stand para que la gente pueda llegarse. Bueno, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Llegó el FMLatina. ¿Cómo están? ¿Tomándose una cervecita? Sí, de 10. ¿De 10 con el calor? Sí, viene de 10. ¿De 10? ¿Qué estás tomando? Un pernicito. ¿Fernacito con cola o...? Con cola, con cola. Bueno, ¿tipo cordobés? Exacto. ¿Y esperan? Mejor que el cordobés. Ah, mejor que el cordobés. Bueno, ¿qué tiene? 70-30. ¿70-30? Bueno, y va para adentro. Sí, obvio. Bueno, ¿con este calor se está vendiendo mucho? Sí, mirá cómo están los chicos trabajando a full. A full. Bueno, ¿qué están tan ustedes, chicos, para que la gente pueda venir? ¿Qué número de la stand, Ryan? El 12. El 12. El 12, bueno. Están 2. Contame, ¿qué precio tiene el fernet con coca? Ya te digo porque no sé. Bueno. ¿Cuánto está el fernet? 4.50 del fernet. 4.50. ¿Qué más están vendiendo, chicos? Cerveza, gancia, vino. ¿Y la cerveza, qué precio? Creo que está a 300 pesos. 300 pesos. Bueno, gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos para el lado de los choris. Vamos para el lado de los choris. Bueno. Acá estamos. Uy, esto está que arde. Fíjense, hermano. Acá está que arde esto. Y eso que no hay viento, menos mal. Y estamos acá. Bueno. ¿Cómo estás, querido? Estamos con FM Latina. Bueno, ¿cómo están los choris? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá con mucho calor. ¿Están saliendo de primera? De primera, de primera. ¿Cómo salen los choris? Mirá, sale con salsa criolla, chimichurri, mayonesa, ketchup, lecho, mostaza, con lo que vos quieras. ¿Cuánto está el precio? 300 pesos. ¿Y la hamburguesa? 300 pesos también. ¿Y van completitas? Van todos completos. Sí, todos completos. ¿Qué puestos están, chicos? ¿Qué puestos están? Este es el puento del Rey del Pancho. Del Rey del Pancho. Bueno, felicidades, chicos. Gracias. Feliz cumpleaños. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amables. Que les sigan pasando lindos. Bueno, nosotros, fíjense la cantidad de gente que se está llegando al predio de lo que es el Molino Fénix. Totalmente lleno. Está totalmente repleto. Bueno, a ver, salude, salude, venga. Un saludo para la FM Latina. Bueno, gracias, chicos. Un saludo. Un saludo para la FM Latina. Gracias. Bueno, la gente nos ve, nos reconoce y nos saluda. Bueno, obviamente, mire, la cantidad de lugares de Panchos, la cantidad de lugares de Panchos que hay en este lugar y está totalmente lleno. Nosotros nos volvemos a conectar dentro de un ratito nada más. Vamos a buscar otro tipo de información de lo que está sucediendo también arriba del escenario. En minutos estamos de nuevo conectados. Muchas gracias por seguirnos.